Te Vuelvo a Imaginar Desnuda frente al mar Te Vuelvo a Preguntar ¿Te Quedas o Te Vas? Espero cantando alegremente a mi mar Espero soñando que me vuelves a buscar Me Vuelvo a Enamorar Tú Vuelves a Llorar Te Puedo Consolar Pero me voy a marchar Espero que entiendas que eso es algo natural Espero comprendas que no es nada personal Te Vuelvo a Imaginar Me Vuelvo a Enamorar Tú Vuelves a Llorar Te Quedas o Te Vas Te Quedas o Te Vas Espero que entiendas que esto es algo natural Espero que entiendas que no es nada personal ¡Preguntar! ¡Preguntar! ¡Gracias! Gracias por ver el video.